¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato continuando con Cyberpunk 2077. Estamos ya aquí preparados para lo que nos espera. No me acuerdo qué estaba haciendo. Ah, sí, había intentado entrar en esto, pero más bien imposible. No puedo, no puedo, no puedo. Vamos a hacer otra misióncita. ¿Vale? Promesas que no valen nada. Eso necesitaré, pues, mejores armas, más vida, más tal. Inviable. Todo se transforma. Igual, vale, esto no puedo. Naturaleza humana. Cuando alguien la viña, así de esas. Pero esto realmente, vale, le doy. ¿Y qué tengo que hacer? Espera a que reparen el coche. ¿Se reparen el coche en dónde? ¿Cien metros? ¿Me está marcando aquí el coche? Ah, que va para ahí. ¿Será esto? Gracias, Gabriel. No sé qué... Me voy a salir. Es que no sé qué tengo que hacer. Tengo que esperar a que reparen el coche. Pero, ¿dónde? Curro secundario. ¿Será que tengo que ir aquí? No. No entiendo esto, tío. Vale, pues esta misión no la entiendo. ¿Qué queréis que os diga? No. Coronado. Muy alta, muy alta. Es que todavía no tengo para muy alta. Vamos a... ¿Dónde está el porvenir? No conozco muchos matasanos. No se fijan. Cuando instalan ópticas de quitosite. Solo conozco a Víctor. Aunque estés en la cresta de la ola. No te olvides del colega. Apágarle la parte de la que... Vale, esto no puedo. Nacidos para dominar. Si tienes que derrotar al campeón... Vale. Esto creo que puedo hacerlo. ¿Qué tal, Gabriel? Vale. Habla con los... Ah, vale. Esto es la pelea doble, tío. Ojo, es que... Yo creo que no tengo... Vale, pues vamos a hacer encargos. Eh... No todo el mundo tiene... Madera de Malmström. A ver... Vale. Entonces basta con... Con un arma que hay en sus manos. Ok. Turum, turum. Bueno, tenía ahí el coche. Aunque sea ir hasta el punto... ¿No? Azul más cercano. Y estoy yendo en dirección contraria. El punto azul más cercano. Aquí el Abile. Va. Me iba a meter ahí en esa pelea, pero... Pero paso. Toma. Si hubiese seguido Reteo... Pero bueno. Aquí hay pelea. Uno C, uno C... Uno C... Y... Ahí estamos. Tranquilo, Billy. Pues te voy a hackear. Por payaso. Vale. Vale. Aquí había otra. Joder, macho. Uno C, uno C... Uno C... En nueve... Es que esto me va ayudando. Nah. Esto me va ayudando a ir creciendo. Ey. Fuck. Buah, es que del otro lado del puente también había, eh. ¿Qué pasa, Billy? ¿Qué tal, Carlos? Es que aquí, tío, todos... Ojo, es que todos tienen ahí... Siete A, siete A, uno C. No puedo hacer contagio ahora. No puedo hacer contagio ahora. Eh... Uno C... Uno C, cincuenta y cinco. Vale. Es que aquí, tío... Todos me pueden. Ahí está la poli. Venga. Vamos a ir a la misión. Gracias, Mijael. Amiguito... Amiguito todo el alma. Oye, ¿por qué si tengo que ir hacia la izquierda no me dejas ir hacia la izquierda? Vamos a adelantar a este. Otra pelea ahí, no. Eh, que tenía que girar. Vale, es que claro, estaba el río. Girar Cristiano Ronaldo ahí arriba. Es clavado, eh. Gracias, Mijael. Gracias, Mijael. A ver, hombre. Por payaso. Solo viene a apoyar a campers a las 5 de la mañana. Ya, pero siempre apoyas, tío. Eres la leche. No, desde aquí no. Lo tenemos escondido. Seguro. Se habla más. No, no. Tiene todo lo que necesita. Sí. ¿Por qué no? No, desde aquí no. ¿Por qué no? Desde el coche... No lo sé. Nos metemos aquí por el medio. Nos metemos por el medio de los coches. Sí. Fuá. Eh. Me tenía que subir por ahí ¡No! 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 Vale Ese ya lo he visto un par de veces ¿Y se le doy ahora al coche? ¿Vendrá? ¿Sí? ¡Turum, turum! ¿Tengo que bajar? ¡No! ¡Sí! Vamos a ver qué está haciendo la policía ahí ¿Qué es eso? ¡Esa cosa! ¡Justo ahí! ¿Dónde te has fumado, chumbo? Yo no veo nada ¿Qué onda? ¡Una especie! ¡Ah! ¡Esa cosa! Oh! ¡Vamos! ¿Qué dices? ¿Por qué? ¡Vamos! Vale, que te zurzan Este Y yo me había parado porque aquí había Una estrellita de la poli ¿Pero hay este pago? Vale, vale, que te den A pecho descubierto que te va a coger el frío, chico Pero por favor Vístete un poco que tampoco es que tengas Un cuerpo ahí escultural ¡Vamos! ¿Qué pasa, guapetón? ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, 400 metros Ya no queda nada Eh... 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Gracias, Eddie He matado a un inocente, yo creo No hay nada para coger Que no tenía dinero, dice Anda, güey Vaya pistolón, chaval Nah ¿Y ese ruidito ahora? No hay nada para coger No hay nada para coger Estoy acorralado Uff, pensé que me mataron No me dan puntos de sigilo, tío Nuevo arma Y tiene que haber otro por aquí, ¿no? ¿Walk? Ah, tengo que ir por abajo Eh, oye ¿Cómo que ahora tengo que ir por ahí? Joder, macho, que vueltas estoy dando, eh Si lo sé, me cojo el teleport Bueno, me he enfrentado ahí a un par de tal Precioso Claro Pero qué coño ¿Estás bien? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Habrá que echar un ojo No me deja, tío No me deja verlo, tío Como odio que pasen estas cosas, tío Voy a recogerlo Suelta Pero, ¿por qué no me dejas, tío? No me dejas, tío Tío, me cago en el... Maldito juego, eh Ya te lo digo Tío, eh... ¿Hackea el pincho? Pues el pincho ya lo he cogido ¿Y cómo hackeo el pincho? No me dejas, tío No me dejas, tío Gracias. Vale, muy bien. Ya tengo el pincho. ¿Y ahora cómo lo hackeo? ¿El único cuerpo que me deja coger es ese? ¿Tendré que llevarme este cuerpo? No, este cuerpo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Alguien me puede explicar cómo coño lo hackeo? Alon, muchas gracias, pero dime cómo hackeo esto, tío. Voy a poner esto. Esto ya lo cogí. No me lo creo. Estoy en PC, estoy en PC. Pero no tengo una gran gráfica, entonces. A ver, estoy en el mismo punto. Cogno. No, no, no. 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 Sí, no. Let's go. A ver, lo de hackear el pincho me está tomando un poco la moral. ¡Ah! Aquí dentro hay algo. Ahora dólares. Zona hostil, pero... ¿Tendré que abralar con Johnny? Este antes no lo estaba viendo. Tío, no sé qué leches tengo que hacer. Esta brilla. Me estoy poniendo nervioso, tío. Bueno, no sé qué... Las teclas predeterminadas... Ya lo sé, ya sé que es la F, pero... Pero no me deja, tío. Se pone la lupita... En blanco. Recoger cuerpo. Recojo cuerpo. ¿Lo meto aquí dentro o qué? No puedo meterla ahí dentro. No puedo meterla ahí dentro. Margarita, p возьita ahí dentro. Bueno, sí, lo podemos meter. Sí. Espérate. ¿Qué pasa? Es que le he quitado el pinche al ritualista Y por eso le he liado Es que creo que le he quitado el pinche al ritualista Y le he liado Si el vídeo poco común Y cómo lo cambio El sistema operativo Es donde estaba Porque aquí no tengo más, ¿no? No De hackeo rápido será esto Es que no creo que sea ninguna Ninguna otra cosa, tío Derlis Tío, me estoy rayando de mala manera, eh Si mete el... La voy a liar más Aquí me pone como que puedo coger un objeto Pero ya me dirás tú No puedo reiniciar esta misión Y ahora si le doy... ¿Cuál era? Es que... No me acuerdo, tío Pero un encargo Le he liado, pardo, ¿no? A ver... Cargar partida Hoy... Eh... Día dieciséis A ver esto Es que ya no sé, tío Esto ha sido antes de... No 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 ¡Singles! Voy a poder subir por aquí ¿No me va a dejar subir por aquí? No, tío, no me fastidies Ay, la Virgen La vuelta que me toca dar Precioso Claro ¿Pero qué coño? ¿Estás bien? Lilith escondió el décimo círculo De los ojos de los ancestros ¿Qué coño es esto? Esto me da mal rollo, Uve Habrá que echar un ojo Registro el cadáver Pincho Ah, vale Que el hackeo no es aquí ¿Y cómo hackeo? La cuestión es ¿Ahora dónde tengo que meter Las cosas para hackearlo? Vale Vamos a darle a la parte de examinar Con mierda ¿Pero por qué no me dejas verlo? Qué asco Qué asco ¿Por qué siento eso? ¿Por qué siento eso? ¿Por qué sí? ¿Por qué no me cúo? No Vamos a darle a ya No No Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, todo bien aquí. Y la maquinita... Vale... Este cuerpo tengo que hacer algo con él. Y a este le cogí un arma antes. Hola, Manuel Torres. ¿Me ayudas? No sé qué coño tengo que hacer. No puedo decir... Es que yo creo que aquí hay un bug. Por ver si no... 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 No, no, no. No, no, no. Yo creo que me estoy perdiendo algo aquí, eh. A tomar vientos. Dios, no sé qué hacer, eh. Que alguien me ayude con esta misión, tío. No me entra en la cabeza. No soy capaz. Zona hostil, pero... ¿Por qué me pones la lupita y luego no me dejas ver nada, tío? No. 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 Aquí había otra cosa. No. 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 Eso ya lo he hackeado. ¿Qué? Muy bien, tenemos complejos. No, 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 no. No sé dónde está. Es que ni de broma venzo a esto. Sí, no paro de curarme. No. 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 Tengo que estar aquí. Me quema, me quema Agarre tal, débil contra electricidad Pues vamos a darle A inventario Algo, daño eléctrico, mira Pero no tengo tampoco muchas balas No, no, no Tiene que ser en zona de combate Porque si no, se recupera No, me mata, tío Es que me mata Me mata, tío, me mata Qué complicado, eh Y supuestamente esta es la moderada A ver Vamos a ver Inventario Vamos a verlo bien Esto es daño térmico Daño eléctrico Luego Accesorios Y tal, no tengo Vale Esto Es que Solo tengo una escopeta, creo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver sé que me va a servir de mucho pero no debo disparar todavía tío, es que me quema no debo disparar ya está hecha tío es que no puedo tío complicadísima esta pava hecha tío 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 un bug hecha tío hecha tío hecha tío vamos 25% vamos vamos no 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 la virgen chaval la virgen la virgen lo que me ha costado vamos a darle a guardar vamos a leer el mensaje de Zaria eh donde se veían los mensajes en Z no coño a ver a ver si hay mensajes Zaria 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 no vienen pero no serán este tipo de mensajes ¿no? colectivo huerto Evelyn Parker Regina Takemura ¿y dónde está Zaria tío? tío ¿dónde está el mensaje de Zaria? el mensaje de Zaria que te encontraste vale 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 corto en media hora 45 minutos vale a ver ¿cómo leo los mensajes? pinchos otros otros órdenes mundo tecnología notas literatura folletos 55 55 9 55 vale pero eso no es lo que quería los muchachos lo han preparado todo me están buscando un cordero en sangre por fibra óptica estoy listo que suerte que me acompañe el círculo está trazado en el cordero espera sacrificio ven en cuanto puedas podemos esperar más mi silicio ansía sangre los cables crepitan enlaces ahora mismo vale con la muerte alcanzo la mano del sador será esto lo que tenía que leer escriba regina para que sobre la detención vale regina jones mensajes a ver regina responder como te respondo vale joder lo que me ha costado esta mierda de encargo tío curro completado ¿y he mejorado algo? no vale pues vamos a por otro encargo curro fallido curro fallido ¿por qué? pero cuántos he fallado tío he fallado unos cuantos no sé el de la main era el único que tal pero mira este también este también este también a ver vamos a ver otro encargo vamos a ver y ahora no la voy a liar no la voy a liar i no 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 Ah, que hay otro, mierda Se me explota a sí mismo Joder, cuántos armas hay ¿Qué me estás contando? ¿Ya te has cagado encima? Vamos a curarnos, que luego la lío Uh, llevo un casquito guapo, eh Tengo un casquito guapo ahí Esto no se puede abrir Pena Vamos a invadirlo, que nunca sobra 55 ¿Dónde está el 9? Vale, creo que no me queda nada más aquí por coger Inventario Tengo un nuevo casco Me da un poquito más de esto Esto es una mierda Muy bonita, pero no da suena mierda Tío 75 metros, 79 A ver, esperate, aquí tenemos lío Eh, bd, e9 Hay un cabello Tengo una dirección Vale. Con sigilo, eh. Llevo demasiadas cosas. Llevo demasiadas cosas. No puedo correr. Mochila. Es que quería dinero, tío. Sí, en verdad. Vale. 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 Buah, es que Fijaros todo lo que llevo Voy a vender todas las comunes Yo creo Y aparte necesito pasta Necesito 21.000 para pagar al Al tío este Confirmamos Hostia Tengo el móvil sin batería Me voy en un rato Vale De aquí, que vendo Ostras, esta espada Esto fuera Esto fuera De aquí La micheta mierda Estas gotas son nuevas Vendo esta Vendo esto Esto fuera Esto fuera Esto fuera Eh, fuera Fuera ¿Qué más vendo? Esto fuera Fuera Vale De aquí Esto Fuera Esto Fuera Esto no Esto no Tampoco Fuera 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 Próxima Con atún y piña Fuera Hidratado 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 Vale El resto Yo creo que bien Agua 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 De aquí De esto son armas Nada Gasto mucho Esto Tengo que ponerme esto Todo esto Venga Fuera 750 dólares Ojito Vender chatarra Ahí está Vale Vale Pues ya está Bien Ya puedo correr Vale Tres mil y pico pavos Estamos benditos Juega Se le doy el pobre señor No tiene la culpa de nada Son tan malos Los movimientos De los coches Es aquí Ah Aquí Eh Tío Déjame vivir Me Cae Tres mil y pico advocates Sonjos Vrobi Fox VQUO Tres mil y pico Tres mil y pico Ojito 151 dólares Pues mira, por la cara Ni cero y tal, esto no me lo voy a llevar ahora Eo A ver 55 1C 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 BD 55 Ah, me fallo el primero Ah, está arriba Y hay un mensajito arriba Vale, el tío ya sabemos que está arriba ¿Esto qué es? Batido Y la curación, sí Un CD Esto nunca me ha dejado cogerlo, tío Ya es el segundo que no... Sabía yo que me había olvidado de algo un remen super apetecible vale, pues habrá que subir ya vamos a subir por... hola no me deja abrirlo vaya venga ya ¿qué pasa? mira Alex el capo masura ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? BD 1C ¿qué pasa? 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 BD55E9E9E9 BD55E9E9 ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? BD55E9E9 ¿qué pasa? BD55E9E9 BD55E9E9 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vale. Juanbo dice que te deberías apodar León Loco. Supongo que está contento. Cierro el encargo y te envío la pasta. Gracias. Vale. Claro que bendito tanto que me han quitado las armas. Y esta... Es que son las mismas balas, tío. Pues esto. No. 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 ¡Vamos a divertirnos! ¡Vamos! 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 Yo quiero Euroteleris No es ranaditos No le voy a decir yo que no vale y no hay nada más dame euros ¿no? munición y este que ha tenido vale pues vamos a dejarlo por aquí me parece a mí vamos a subirle los reflejos de terreno en la movilidad aumento un 1% de críticos a ver es que me interesa 5 puntos de salud añade 3 puntos de aguanta aumenta 3 daños puntos de brazo de brazos de gorila armas cuerpo a cuerpo reduce la penalización de movimiento al agarrar vale esto ni dice nada a ver es que esto es lo que menos me interesa tío vamos a darle a esto y esto no puedo hasta que no tenga todo guau nivel 20 y esto nivel 11 pues le voy a dar a esto vale bueno lo voy a ir dejando por aquí se ha guardado pero vamos a darle a guardar igualmente que me gusta a mí perfecto partida guardada 12 13 horitas juegas uy que guay está este juego tío que guay está este juego espero que os hayáis divertido que os hayáis entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis que guay si no hay un choco no me falléis tío web es se choco choco y le